Hola, ¿qué tal? Naomi con ustedes. Empezamos con el primer paso. Abrimos las piernas, nos movemos para la derecha, luego para la izquierda. Repetimos. El primer paso, para la derecha, luego para la izquierda. Pose bonita y para los lados. ¿Ok? Repetimos. Para la derecha, para la izquierda, pose bonita y para los lados. Con música. Seguimos. Repetimos de nuevo. Ahora, seguimos con el otro paso. Terminamos. Aquí. Bota. Pose linda. De nuevo, pose. Y meneo redondo hasta abajo. Completo. Sube. Y pose. Repetimos. Bota. Pose. Saca. Para atrás. Meneo hasta abajo. Y pose. Con música. Continuamos con la rutina anterior. Estamos detrás y de lado. Abajo. Repetimos. Repetimos. Repetimos de nuevo. Sí, 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 sí. Cómo te gusta el booty. Diablo, mami. Qué maldito culo. Abajo. Ponce. Mami. Qué maldito culo. Ahora le damos un pasito cómico. Besito, besito. Quema la candela. Toda mala candela. ¿Ok? Repetimos. Besito, besito. Quema la candela. ¿Todo bien? Con música. Ok. Repetimos. Ok. Repetimos. Besito, besito. Quema la candela. Quema la candela. A los lados. Pones. Saca. 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 ¿Ok? Repetimos. Besito, besito. Quema la candela. Abajo. Pose. A los lados. A los lados. A los lados. Pose. ¿Ok? Volvemos con la música. Dieblo, mami. Qué maldito culo. Estos son los movimientos para ustedes. Espero que lo disfruten. Dieblo, mami. Qué maldito culo. Diablo, mami, qué maldito culo 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 ¿Te gusta mi booty, booty? ¿Por qué lo tengo, booty? Tócalo, tócalo, porque lo tengo, booty? Si a ti te gusta, dame más, si a ti te gusta, dame más Sí, 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 cómo te gusta el booty Si a ti te gusta, dame más, si a ti te gusta...